¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, cariño, dónde vas con tanta admiración? Voy a ver, voy a ver, voy a ver si lo encuentro a él en el mismo lugar Sombredita y napa, flores en tu pelo y una boca fresca Se van pregonando bien, no llevas al tapa el cariño y el amor Sombredita y napa, flores en tu pelo y una boca fresca Se van pregonando bien, no llevas al tapa el cariño y el amor ¡Eso! ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas, cariño, dónde vas con tanta admiración? Voy a ver, voy a ver, voy a ver si lo encuentro a él en el mismo lugar Sombredita y napa, flores en tu pelo y una boca fresca Se van pregonando bien, no llevas al tapa el cariño y el amor Sombredita y napa, flores en tu pelo y una boca fresca Se van pregonando bien, no llevas al tapa el cariño y el amor ¡Anda! La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 ¡¿Esta o si me siga 최ún de la vida?! ¡La la la, la 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 la, la 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 la! ¡La la 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 la, la 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 la... ¡Otra vez! ¡Mire qué bonito! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cariño, ¿dónde vas? Con tanta admiración Voy a ver, voy a ver, voy a ver Si lo encuentro a él en el mismo lugar Sombrerí penapa, flores en tu pelo Y una boca apesta que va pregonando bien Tu hierba salta pa' el cariño y el amor Sombrerí penapa, flores en tu pelo Y una boca apesta que va pregonando bien Tu hierba salta pa' el cariño y el amor ¡Dice así! ¡Ahora sí!